El ex intermentor de la portuaria Quetzal, Alan Marrojín, con orden de captura internacional por el caso TSQ, dijo que se estará presentando ante un juez para resolver su situación, al señalar que nada tuvo que ver con el usufructo otorgado. Pero igual informo a la ciudadanía que yo no soy una persona que se esconderá nunca de las autoridades de Guatemala, que soy una persona que apega sus actos a derecho y que se presentará en Guatemala para deslucidar cualquier responsabilidad que se me quiera atribuir sobre hechos que hasta el momento aún desconozco. Que los medios de comunicación han dicho que yo, Alan Marrojín, fue quien suscribió ese contrato, fue quien actuó en ese contrato, lo cual no es verdad. No era mi función, como junta directiva, tomar decisiones relacionadas al contrato de usufructo y por lo tanto no van a encontrar nunca una sola firma mía en ese documento.